Nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley. Entendemos que viene también vinculada a la iniciativa que tuvo el Grupo Vasco en el Pleno del Congreso, instando al Gobierno a formar una ley al respecto. Entendemos que es un paso positivo que, previa a la elaboración de esa ley, tengamos una ponencia en el seno de esta comisión para diferenciar. Es incuestionable que todas las noticias aparecidas con conclusiones dramáticas de atracones del consumo del alcohol o de abuso del propio consumo de alcohol, cuando afecta a menores, son datos impactantes para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, aun siendo muy impactantes, es conveniente que las soluciones que pongamos y la estructura legislativa que queramos desarrollar como poderes públicos para evitarlo y erradicarlo no esté basado en ese impacto y en esa sensación de urgencia inmediata que puede llevar a confundir síntomas con raíces del problema. Por eso entendemos que es positivo que haya esta ponencia, que sea multisectorial y que analice con más detalle que algunos de los datos, incluso que están recogidos en la propia proposición no de ley, que apoyaremos. Es obvio que es alarmante que más del 70% de los menores entre 14 y 18 años alguna vez hayan consumido alcohol, pero también es obvio que no es lo mismo referirnos a menores entre 14 y 16 que a menores entre 16 y 18. Es obvio que es alarmante que los jóvenes tengan una percepción de que el alcohol es un producto sin riesgos, pero no es menos obvio que no es una percepción exclusiva de la juventud y del sector juvenil, sino que forma parte de los elementos de nuestra cultura y que el alcohol está incorporado, por desgracia, por las consecuencias sociales y sanitarias que tiene, como una sustancia sin riesgos para una mayoría de la población. Por tanto, los datos y el estudio, de una manera sistemática, de qué medidas hay que adoptar, creemos que son necesarios antes de legislar a este respecto. Porque ya han sucedido, ya se ha legislado en otros momentos donde ha habido alarma social al respecto. Yo soy de una comunidad autónoma que fue de las primeras en las llamadas ley antibotellón. Todavía era yo casi menor de edad cuando se inició aquel debate. Y es cierto que, pasados unos años de la aplicación de esta ley, en cuanto a lo que significa la prohibición de la venta a un determinado horario o la prohibición de una venta de la edad admitida a la venta, no ha habido unos resultados espectacularmente eficaces al respecto de ese tipo de layes que estaban centrados exclusivamente en medidas, digamos, que intentaban frenar el acceso al alcohol. Creo que hay otra serie de elementos que tienen que ver con la prevención, con las condiciones de vida de los jóvenes. Y, como último elemento, señalar que la crisis económica y social que vivimos, que la crisis en la que las expectativas sociales, laborales y de emancipación de los jóvenes, así como la percepción de una reducción drástica de los derechos que van a disfrutar o que disfrutan en la actualidad o que van a disfrutar en el futuro, nosotros creemos que tiene un impacto directo en cuanto a las actitudes también en el tiempo de ocio, que es donde se produce el inicio de este tipo de sustancias, en la propia relación con las sustancias adictivas. Como dato a ese respecto, hay estudios del Instituto de la Adolescencia y la Juventud, Reina Sofía, que dicen que la lectura de los jóvenes es trágica, que el 71% de los jóvenes cree poco o nada probable que vaya a encontrar un trabajo en el próximo año y que el 60% cree que en los próximos dos o tres años tendrá muchas dificultades para encontrar un trabajo o para mantener el que tienen. Eso significa que tenemos una población juvenil hoy y la que viene después de las consecuencias de la crisis, cuyo discurso ante la sociedad tiene que ver con una falta de expectativas vitales con una ausencia de garantías de proyectar su futuro y esto innegablemente tiene unas consecuencias en cuanto al consumo de sustancias adictivas y el inicio temprano en las mismas. Por tanto, felicitarnos de que esta sea una ponencia multisectorial e insistir en que nosotros haremos hincapié en este tipo de elementos para que la iniciativa legislativa no solo tenga que ver con la prohibición del acceso, sino que tenga que ver con una visión global del problema del alcohol en menores. Gracias.